Hola a todos, estoy aquí en la casa de mi abuela de Benidorm. Así que vamos a enseñar a dónde dormimos. Bueno, aquí está la entrada, aquí veis que está la letra. Aquí está mi hermana. Hola. Hola. Oli Caracoli. Hola. Hola. Digo hola. Hola amiguetes, mira acá a nuestro hermano. ¿Qué hacéis? Pues estaba jugando con María Daniela porque estaba llorando un poco, pero se ve que ella parada. Estaría muy feliz. Estaría muy feliz. Y esa bolsa, la vemos, será algo que habrán cogido nuestros padres. Vale, a ver. A ver, a ver qué cojo primero. Este tiene forma de cuadrado. ¡Oh, la tablet! Hola, mirad, es de perritos. Ya la visteis en el vídeo de los... de un juego que compramos por Amazon. Si no lo habéis visto, lo dejamos aquí, ¿vale? No te coge, tengo ilusión. ¿Qué? Esto te parece un cartón o algo. Este es justamente el juego que os estábamos diciendo. ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¿Es el mío? ¿Es el mío? ¡Es el mío! ¡Es el mío! Este es mi peluche. ¿Vas a ganar a mí? Sí, este no es lo real. ¿Lo habéis visto? Para mi cumple. Para mi cumple. ¿Perdona? Para mi cumple. Mira qué colita. ¡Qué colita! Voy a sacar, ¿eh? A ver. ¡Ay, la Dráculaura! Dráculaura, ¿no se va a Dráculaura? No sé cómo se llama. ¿Qué es esto? ¡Uñas postizas! ¡Oh, no! Pero, ¿cómo puede ser que hayan uñas postizas? Nosotros no teníamos. Oye, si se os parece, podríamos ponérnosla ahora y encima con nuestra hermanita. A ver qué queda. Estas bolitas son de la slime que hicimos. Y bueno, luego había en la bolsa lo último que había era esta muñeca que es una LOL. Es que me la regalaron a mí por mi cumple y yo estaba en plan, es que venía en una caja así, así de gorda y así de grande. Y yo dije, pero ¿qué es esto? ¿De qué te dije el LOL? En algunos vídeos lo enseñaremos. Y dije LOL. Y yo empiezo a gritar por la casa. Y como había un móvil así, pero que tenía la pantalla rota, pero que ya venía así, lo vimos en un papel. Yo pensaba que lo había rechazo, pero daba un golpe sin querer. Pero luego vimos en el papel. Luego vimos en el papel. Estabas tocando el tambor. Estabas tocando el hígado en la caja. Después, la última cosa que había era esta muñeca que se supone que es un llavero, pero no lo es. Porque hasta tiene aquí un poco el pelo negro. La cara le he puesto un poquito de colorite con lo forforito, con el subrayador. Y no sé cómo lo he hecho, que arranqué los zapatos ya, pero lo bueno es que ahora se puede quitar. Y tiene un pie súper flaco. Bueno, pues vamos a abrir ya las uñas y mirar. Mirad cómo mola. Hay una, dos, tres, cuatro y cinco para los dedos. Porque tenemos cinco, no tenemos seis dedos en una mano. Aquí. Cinco, 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 cinco. No sé bien cómo funcionan, pero así lo vamos a hacer. No vamos a dejar ningún estilo. Nosotros lo vamos a hacer a nuestro estilo. A ver, yo voy a coger primero esta que se supone que estaba aquí. No. ¿Qué? ¿Van estas? ¿Qué? ¿Van esas? Este es esto, esto es esto, esto es esto. A ver, esta para acá. No, no. Si estaba aquí. Porque también. Tú lo colitas. Este es esto. Mirad mi primera uña postiza. Mirad la mía. Vale, mirad esta. Es que a mí me encantan las uñas postizas. Mirad. Me gustan bastante las uñas. Recuerdo que una amiga mía, Carla, está su hijita. Saludos. Bueno, pues es que no me acuerdo muy bien, pero creo que un día se compró unas postizas y que luego en el colegio vinimos y me contó que he dolido un montón al quitárselo. Yo tengo miedo. Pero es que mirad ya como tengo dos. Me encanta. Ay. Vale, no. Sí que duele, ay, ay, ay. Te va a quitar la uña esto. Por eso que no te lo tienes que quitar, eso se pone y no se quita. Me quedan pequeñas las uñas, eh. Yo tengo mis manos. Y esta tiene dos. Es que mirad, aquí se me despega. Mirad el sonido. Ay, me acuerdo que en Madrid estábamos en casa de nuestra abuela y vino a nuestra prima con unas uñas así. Así. Y estaba allí todo el rato. Ya, ya tengo la primera mano y ahora voy por la segunda, mirad. ¿Tan rápido? Yo aún voy, yo aún voy ni por la tercera uña. Encima me he equivocado. ¿Por qué me odias? Es que... Y eso es la ruta. Gracias a Dios que a mí no me ha ido ninguna ruta a balear. Es muy difícil ponerse la... Primera, no soy experta, así que si alguien sabe sobre las uñas postizas... Pero que no hay ruta. Que ponga en los comentarios alguna... Algún consejo. Algún consejo para... Por favor, ayudarme. Por favor, ayudarme. Y no, no soy experta, así que si alguien sabe... Ahora, mira, me sirve, me sirve de ayuda. Ay, me sirve de ayuda. Esto sirve de ayuda. Mira. Si no duele. No me van a quedar uñas para mí, es que no hay ninguna para ponerme aquí, es la primera vez que me pongo uñas listas y no hace nada buena. Bueno, pues ya tengo yo las uñas listas. Y yo también, mira. Es que hace un sonidito, mira. A mí me encanta. Aunque también es que hay diferentes tonos de sonidos. Bueno, pues ahora vamos a ir a jugar. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y darle a la campanita. Adiós. Hola a todos, estoy aquí porque hemos venido a la casa de mi abuela aquí. Vamos a venir aquí a la casa de mi abuela y porque... Hola a todos, estoy aquí porque estamos en la casa de mi abuela de Benidón porque estamos aquí. Espero que os guste mucho este juego. Que se estaban y poniendo el dedo aquí en los dientes porque tenía una cosa en los dientes. Lo siento mucho, eh. Lo siento mucho. Esto sí no es increíble. ¡Corte! ¡Corte! A ver, Lila, que es la isla. ¡Inaitana! No la isla. ¿Vas a recortear eso, verdad? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pasar del vídeo.